¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza, y yo voy ya, por la mitad del día, tú ni siquiera vives todavía. Tu vida empieza, y yo ya de vivir tengo pereza. Y sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Del sol la planta, que su flor ansía. ¡Persisto con amar tu compañía! ¡Para que des calor a mi tristeza! ¡Persisto con amar tu compañía! ¡Para que des calor a mi tristeza! ¡Persisto con amar tu compañía! 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 ¡Persisto! Gracias por ver el video.